Y de alfé tan solo y sin dudarlo, penso en dos, en dos Dice que fue una costilla, me hubiese dado mi columna vertebral por ver el sandal Y pude ser el algodón hasta el sol, lo doy sin voltear, sin voltear ¡Venga! 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 No te parece que vivimos sin un bar en que hay que terminar Terminar, venga Si habitar a la luna habría pasado preguntas que hagan las en el mar Ya que sea espacio que historias en un bar En un bar, porque llegar Es un lugar porque ser solo en este lugar Mujeres, pero que de aquí no podemos Si no podemos no existen Si no existen que me darán los todos los seres Mujeres, pero que de aquí no podemos Si no podemos no existen Si no existen que me darán los todos los seres Mujeres, y vienes yendo en el lugar Que me ha pintado mi brazo Si no existen que me darán los todos los seres Mujeres, pero que de aquí no podemos no existen Y si no existen que me darán los todos los seres Mujeres Mujeres, Cuenca se les tiene Hasta siempre, gracias En el barco de Puerto Rico Saco En el piano de México, el maestro Víctor Patrón De Nashville, Estados Unidos Jonathan, violín, chelo, bandolín, aire Se hace instrumento para De Matanzas, Cuba En el violín, guitarras, Otto Director, guitarras, el maestro Tony Rico De Puerto Rico De Colombia, guitarras, voces, Susi Yaini, en los saxes, de Cuba De Clau Maestro Armando contiene las percusiones de México Y en la bandería de México, Chubari De Guatemala Mi paisano Pancho Rizzo Y yo me llamo Ricardo Soy de Guatemala Y me encantó entrar aquí Gracias, Guatemala Me refiero Gracias 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 Gracias